Aquí en el departamento de La Paz, Copacabana, tenemos unas hermosas islas flotantes donde puedes pescar tus propias truchas y te lo preparan al instante. Te lo sirven con arroz, papas fritas y ensalada. Para poder llegar a las islas flotantes tienes que constatar un taxi de la plaza de Copacabana, se llama Servitaxi o también puedes contratar una lancha. El taxi te cobra 50 bolivianos ida y vuelta y la lancha te cobra 180 bolivianos también es ida y vuelta y te espera una hora en las islas flotantes y se van entre varios y se cortan y les sale más barato. Hola que tal amigos y amigas aventureros, bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión hemos venido a visitar a la isla flotante, pues vamos a ir a ver. Acompáñennos amigas, vamos. Wow, mira que tal. Y este puente estamos pasando de madera. Miren. Wow, que bonito, de verdad. Esta hermosura el lugar. Wow, no me lo imaginaba. Pues ahora sí vamos a estar observando, miren acá. Y ahí están las tutoras, miren. Acá también estamos viendo un botecito ahí. Ahora sí, bienvenidos a las islas flotantes. Así nos dijo también el letrero. Pues así es como estamos ingresando. Miren, les quiero mostrar este hermosura lugar. Miren. Wow, wow que genial. Y vamos a ingresar. Y este lugar, miren. Acá vienen bastantes visitantes. Y miren este lugar. Wow, miren acá estamos viendo. Wow, que hermosura. Uuuh. Acá sí y se puede descansar. Y acá también miren, ahí está. Y esta es una mesa de madera. Ya. Y la señora me va a explicar como pescar yo no sé. Ya, ya. 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 Bueno, amigos, amigas, aventureros. yo acá pescándome y el pescado que voy a pescar, a ver, ahí está amigos miren qué tamaño que lo pesqué, bueno ahora dónde lo tengo que llevar, a la canasta, ahora sí voy a llevarlo a la canasta, a ver qué tal, qué tamaño lo pesqué, a ver, vamos a ver, ahora sí, lo voy a sacarlo, qué bonita, este de mi bolsón, si te voy a poner acá, yo este quiero, este quería, el que quería siempre le hagas, allá la canastita pone, barraba de tu torres, qué bonito, aquí igual está, no ve, miedo, mueve, no, aquí igual bastante, también hay, no, mira estas casitas, allá adentro, qué hay, aquí igual está, para comer, para comer, y son comedores, hay dentes, ¿no? sí, Música Música Este lugar está muy hermoso, aquí está construido pura madera, ¿no? Ahí vamos a ir, así es como estamos viniendo también y con la amiga, la amiga nos está traiendo hasta acá arriba Y para mostrarnos qué tal subir desde arriba, todo eso, así que vamos a ir Mira esta hermosa flor, qué bonito, está floreciendo acá en el camino El camino está y pura roca, miren, así está, ¿no? Y miren estas flores, son hermosas ¿Dónde? Un pozo de infección ¿Dónde es eso? ¿Un bote aquí? Ah, ahí adentro es Mismas alturas, ¿no? Ya Hemos conocido este lugar, a ver Estamos conociendo Wow, desde aquí se ve Bien bonito se ve el paisaje también A ver Ya que nos desvelamos, nos caemos al agua, ¿no? Sí Hay que caminar con cuidado, ¿no? Pero vos rápido caminas ¿Ah? Ah, ya se acostumbraos, ¿no? Sí Aquí las piedras parecen bien suqueaditas así Sí ¿Por qué así? Así siempre era Ah, siempre era Sí Mira, este, ¿qué se llama? Este se llama Este es el keke ¿Eke? Keke Ah, keke Sí, tiene sonido, aquí abajo está Ah, tiene sonido, pero nos puedes mostrar Debe estar un poco allá A ver, ya voló, ¿no? Y eso también nada en el agua o ahí en las rocas no más está Aquí donde, en nuestra costada Allí hay una, así medio redondita Ya Ahí está un nido Ahí estás un nido Sí Ahorita no hay caso de enchar, ¿no? Sí Nos podemos caer, ¿no? Sí Ay, qué bonito Mira, a ver Y apa Y campaign Hasta Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos, amigas, aventureros Yo voy a degustar este riquísimo plato Yo voy a estar degustando A ver, voy a probar Wow ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Miren ahí está La trucha que yo me pesqué Y también tiene arroz Papa frita Es su ensaladita Lo que no puede faltar Y el tomatito también Y limoncito Así es A ver, vamos a probar Está rico Bueno, amigos También les quiero comentar Este riquísimo plato Cuesta 25 bolivianos Amigas, amigas Yo voy a seguir degustando Este riquísimo plato Bueno, pues Espero que les haya gustado El video de hoy No se olviden Suscribirse al canal Y siempre activar la campanita Y compartir mis videos Y siempre regalenme like Conmigo Hasta la próxima aventura Chao, chao Amigos Aventureros Cuídense mucho Siempre con cuidado Así que yo voy a seguir degustando Chao, chao 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 Chao Chao, chao Chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video